¡Oh! ¡Me creo Rambo y los mataré a todos! ¡Este juego no me gusta! ¡Por favor, quítenme de aquí! ¡Viene ese hombre mal y nos va matando! ¡Oye, no me apliquen! ¡Oye, soy un rígel muy bonito! ¡Y me voy a cepillar los dientes! ¡Oye, no llego! ¡Uy, qué miedo con este tren! ¡Ahora sí me voy a cepillar! ¡Maldito, no te metas conmigo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Este tipo me va a matar! ¡No! ¡Me voy al cielo! ¡Oye, esto está muy bueno! ¡Vaya que sí! ¡Oh! ¡No podrás conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Que no podrás conmigo! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Ayúdenme! 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 ¡Por favor, no! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!